¿Norteño? ¿Tienes un norteño para bailar? ¿De cuál? ¿Invasores? ¿Cadientes? ¿Tigres? ¿Invasores? ¿Por la mano, verdad? ¿Seguros? ¿Qué son los colores? ¿Qué son los colores? A ver qué es lo que pasa, porque son una parejita, muchachos. ¡Oh, qué chiquilito! No pasa nada. ¡Ay! Tú naciste para mí, y aún nací para mí. ¿Cómo es un amor de banderas para oírnos entre sí? ¡Ay! 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 Yo lo quería tomar y grabar por lo que sea esa canción maravillita Dedicada para la canción más hermosa que hay en esta tierra ¿Qué es? La flor Una canción más hermosa que hay en esta tierra, muchachos ¿Qué? ¿Cómo que el tequila? Jajajaja Una también, porque le voy a dar los dos pequeños Un aplauso, esta canción va a llegar para las mujeres Aplausos para las mujeres, caballeros Y el señor Vicente Fernández Esto dice el exilio ¡Jajaja! ¡Madrid! A los que contemplaron la gloria Dicieron que A los que me pregunten por qué estaré con tu mamá, a los que me buscaban sin nada de besos, sin que habrá que dar la voz de su piel, su realidad querida, se la será con tu mamá. Y yo siempre sostuve, que no hable el mundo, ni pudo no seré, de nuestra belleza, de nuestra belleza, de nuestra belleza, como el ángel. A los que me pregunten por qué estaré con tu mamá. A los que me quisieron bailar cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron, a ver, las que estrellan, de todo el día. A los que me quieren, sin que habrá que diga, se la será con tu mamá. Todas las mujeres, que me hacen mi alma, un raro volver. Todas las mujeres, que me hacen mi alma, un raro volver. Que me han pedido, que me han pedido por una mujer. Todas las mujeres, que me han pedido por una mujer. Gracias.